Un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo del informativo La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Y de manera muy especial también para todas las personas que se conectan semanalmente con este programa, los invitamos a conocer el recomendado musical de parte del equipo de trabajo de Box Day. Inquebrantable es el título de la más reciente canción de la artista venezolana Mariana Balongo. Ella está radicada en España y desde el país ibérico se dedica a transmitir la fe. Inquebrantable es mi fe, dice el coro de esta bella melodía donde nos demuestra la importancia de dejar toda nuestra confianza, toda nuestra certeza de que la luz de Cristo brillará siempre en nosotros. Los invitamos a conocer este recomendado musical para esta semana y las mejores alabanzas a través del dial 1120 AM